Hoy no habrá capítulo de los 50, Mane sentenciada, Julia y Rafa eliminados, todo este más Hola, ¿cómo están? Yo soy Roger, bienvenidos en esta tarde, esta rica tarde, deliciosa Comencemos con este video bastante bueno, primero con el tema de los 50 Que al parecer no habría capítulo, es lo que están diciendo, pero no Acuérdense que nada más lo movieron dos horas, una aproximada de dos horas Lo estuvieron moviendo la producción de Telemundo por el tema de organización de sus horarios Pero si hay capítulo, el día de hoy si hay capítulo, acuérdate que hoy estarían dando el Joker Que muchos están pidiendo que Mane se lo debería ganar Mientras que las teorías en redes sociales mencionan que Mane saldrá sentenciada Ya veremos cuál se cumple, si gana el Joker o si saldrá sentenciada Esto lo veremos, como te digo, el día de hoy es 8pm, 9pm Ahí te dejo la imagencita, dependiendo de la zona en que estés viviendo Y también otro de los comentarios que me estuvieron diciendo en redes sociales Es el tema de Julia y Rafa Muchos mencionan que ya deberían ser eliminados Por el tema de la manipulación y la traición que festejaron la salida de Mane Muchos están diciendo que próximamente ya deberían ser eliminados Y yo de acuerdo a mi información Veríamos primero eliminaciones de Bebeshita, por ejemplo Podría salir jueves Bebeshita Ya ves que yo te decía de la eliminación de Dania y se cumplió Entonces Bebeshita podría estar saliendo esta semana Pero los seguidores, los seguidores Están pidiendo la eliminación de estos dos participantes De Rafa y de Julia Tú dime si deberían ser eliminados o no deberían ser eliminados Dímelo que opinas porque la verdad La verdad muchos, muchos están pidiendo eso Pero como te digo, acuérdate que el día de hoy Si hay capítulo, si hay capítulo Ah, en un nuevo horario nada más Solamente el día de hoy ya mañana regresa a su horario normal ¿Vale? Y con eso me despido, te mando un abrazo enorme Ya casi comienza el capítulo Y recuerda que te quiero mucho Te mando papacho Y nos vemos en un próximo video ¿Vale? Te quiero, cuídate Bye 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 bye